Comenzamos. Todos los niños sueñan con ser bomberos, policías, maestros. ¿Qué te llevó a ti a escoger la actuación? Primero te quiero dar las gracias de que me hayas invitado a esta entrevista y que te gustó mucho mi personaje. Con respecto a la pregunta, yo hice mi primera película, se llama Distancia de Rescate. Yo apenas tenía cuatro años, no sabía qué estaba haciendo, no sabía qué era actuar, no sabía nada. Hasta que me di cuenta que era y que me encanta estar en un sede de grabación frente a cámaras, hacer personajes nuevos y desde ahí me encantó lo que hice, entonces seguí adelante por mis sueños. Guau, tenías cuatro años. Mi pregunta es, ¿cómo hiciste con el guión si lógicamente no sabías leer? Tu mamá te lo explicó, lo memorizaba. ¿Qué te decían? Porque es muy difícil que un niño de cuatro años pueda protagonizar una película, ¿no? Y lógicamente la película tiene un guión. ¿Cómo hiciste para aprenderte el guión? Como dijiste, yo apenas tenía cuatro años y no me podía aprender los textos, sino que mi coach en los sets de grabación ya, ella me decía lo que tenía que decir y yo repetía, como un modo de juego. Para mí eso era un juego, entonces yo repetía las palabras y listo. Bueno, ahora que creciste y lógicamente sabes leer, me imagino que ya los guiones es más fácil para ti. Ahora la pregunta es, ¿estás tomando clases de actuación? ¿Hiciste clases de actuación? ¿O todavía tienes un coach que te indica cómo debes hacer las expresiones o cómo debes decir tales palabras? Sí, pues sí, estudio teatro y actuación frente cámara. Pues yo me aprendo los textos en casa y luego en el set de grabación con mi coach. Repaso lo que ya me sé, pero esta vez con las expresiones. Y bueno, luego hacemos todo y listo. Y has trabajado tanto en pantalla chica como en pantalla grande. ¿Qué te gusta hacer más, televisión o cine y por qué? Depende de tu respuesta, dime por qué, si es televisión o cine y por qué. Pues una pregunta muy, muy difícil de responder, pero si tú me dices, yo prefiero, bueno, no prefiero, sino me gusta un poco más este en televisión. ¿Por qué en televisión? Porque ahí puedo hacer una serie y me gusta estar en un set de rodaje. Entonces, como una serie es más tiempo en un set de grabación que en una película. Aunque me gusta mucho estar en cine, como cuando se dice la maldad, que está en el cine y todo el mundo lo puede ver. También me encanta eso, pero todo, es que todo me gusta. Mira, de todos los papeles que has interpretado, ¿cuál te ha resultado más difícil y por qué? Y también me gustaría saber cuál te ha resultado más fácil y por qué. Y cuál te ha gustado más interpretar y por qué. El más difícil fue Santino, ya que tuve que parecer argentino y como los que saben, yo soy venezolano, entonces, bueno, me costó bastante imitar la tonada argentina hasta que lo logré. El más fácil, Santino, hasta que le logré el tono argentino. El que más me gustó fue Santino, porque yo estoy más consciente de lo que estoy haciendo, de qué es actuar. Y bueno, tuve también más proyectos, más aparición en toda la película y me encantó. Me gustó mucho hacer Santino porque la voz es súper genial, me trataron súper bien, o sea, espectacular. Mira, ya que comentas el personaje de Santino, Demián Runa me contó cuando lo entrevisté, por supuesto, el director de Cuando acecha la maldad, me dijo que había sido el mejor, pero que precisamente le preocupaba tu acento argentino. ¿Cómo lo cambiaste tan rápido? Porque me decía que hablabas venezolano y eso le preocupaba y en la película te lo juro que yo juraba que eras un niño argentino hasta que supe la verdad que eras venezolano, cosa que me produce mucho orgullo y como te dije, es el personaje mío favorito de la película. Entonces, ¿cómo hiciste para cambiar tan rápido el acento? ¿Tuviste tu coach? Porque creo que todos estamos intrigados con eso. ¿Cómo lograste cambiar tan rápido el acento venezolano al argentino? Bueno, pues yo para cambiar la tonada argentina, vi muchos videos imitando la tonada argentina, mucha televisión de argentinos, el director, mi coach, todos me ayudaron a que haga la tonada argentina. Los productores, los otros actores también, me apoyaron un montón hasta que me salió. Es verdad que había otro actor venezolano allí, porque de mí a mí me lo contó fue después. Lo que pasa es que tú dije que te estás robando el protagonismo, pero también tengo entendido que hay otro actor venezolano allí, cuéntame. Bueno, él es el hermano de Uriel, del linchado, del encarnado, que, bueno, yo tampoco sabía que había otro venezolano, porque yo no tuve contacto con él en la película. Yo no lo conocí hasta el día de la película, que ahí, bueno, lo conocí y, bueno, me enteré que era venezolano y eso. Y, bueno, orgulloso de que haya otro venezolano en esa película. Bueno, yo voy a donde sea que me digan que yo pueda ir. Mi sueño es estar en Hollywood, ser como Edgar Ramírez, pero antes de estar en Hollywood, yo quiero hacer una película, una serie, lo que sea, en mi país nacional, Venezuela. Eso te iba a preguntar, que si te gustaría hacer algo en Venezuela, y también te iba a preguntar que si te gustaría llegar a Hollywood, pero ya me lo respondiste antes. Ahora, entonces ya van mis últimas preguntas, que ya se está terminando lamentablemente la entrevista y de verdad me la estoy disfrutando muchísimo. Mira, actuaste hace poco en el videoclip de un reconocido cantante. Te divertiste porque esta vez ya no fue actuación. Esta vez casi que fue baile y fue música. ¿Qué tal fue la experiencia? Bueno, si es, baile, pero también tiene el toque de actuación. Aunque sea algo muy, 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 muy pequeñito, yo lo disfruto al máximo. Porque me gusta que la gente vea lo que yo hago, lo que yo pueda hacer. Y, bueno, la pasé súper bien. Me divertí, baileé cumbia. Mira, ¿es verdad que hiciste unos pasos prohibidos y que después lo cortaron o no lo pusieron en el video? Cuéntame. Y, bueno, fueron tan prohibidos que no lo quisieron ni poner para que la gente no se copie de los prohibidos. O querrás decir que no se escandalicen porque van a decir, Marcelo tan serio actuando y aquí lo vemos, pero bueno, moviendo el esqueleto como loco, ¿no? Yo me imagino que por eso también los prohibieron. Eliminado en las escenas, mejor dicho. Mira, ¿cuál es tu próximo proyecto? Porque todos estamos ahora muy intrigados después de verte en esta película y saber que has hecho tantas cosas. Ahora queremos saber cuál sería tu próximo proyecto. Cine, televisión, otro videoclip. ¿Qué es lo próximo que vas a hacer? Estamos esperando el estreno de Limbo 2 en Star Plus. Mi personaje ahí es Joaco. También se viene por ahí otro videoclip. Pues me sigo preparando. Estudio inglés, teatro, actuación frente a cámara. Y, bueno, me estoy preparando para lo que se venga. Esa es la actitud y me encanta. Yo sé que vas a llegar a ser un gran actor. Vas a ser uno de los grandes de América Latina y cuidado no del mundo también, ¿eh? Porque vas a ser mejor que Garras. Mira, ya tú verás que sí. Mira, nosotros somos inmigrantes. Y como inmigrantes, lamentablemente estamos lejos de nuestro país. Entonces, mi pregunta es, ya que tu papá es barquisimetano y tu mamá también es, por supuesto, venezolana. Creo que de Maracá y de Aragua, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué te recuerdan ellos siempre de nuestro país? Porque tú eras muy pequeño cuando te fuiste. Y aparte de eso, no conocerás muchas cosas. Porque el tiempo que has pasado lo has pasado aquí en Buenos Aires. Entonces, ¿qué te recuerdan tus papás? ¿Te hablan de Venezuela o te recuerdan a veces te dan comida venezolana? O te hablan de alguna palabra o te cuentan alguna historia de alguna playa, de algún río, de algún paisaje. Cuéntame. ¿Qué te recuerdan tus papás que hace que tú siempre tengas presente a Venezuela? Amén, amén, amén. Que Dios te escuche y que eso sea un milagro. Y bueno, pues, mi familia hace, me dice cómo hablar y eso. Que no falte la comida venezolana. Me dicen algunas cosas de Venezuela también. Y bueno, aguanten los pequeños. Pero también siempre que esté pendiente de mis primos, tíos de Venezuela. Los extraño mucho. Los quiero. Y bueno, me dicen a mi familia. Porque como yo no conocí, bueno, yo no me acuerdo de mi familia de allá de Venezuela. Ellos me mandan mensajes a mi mamá, a mi papá. Y ellos me muestran los mensajes. Y bueno, hablo con ellos un rato. Bueno, entonces esperemos que el próximo viaje a Venezuela primero sea para que hagas televisión o alguna película. Con eso te reencuentras con nuestro país. Con eso vas a la playa. Con eso conoces a tus primos. Vas a tu tierra a Maturín. O sea, espero de verdad que el próximo viaje que tengas a Venezuela precisamente sea para hacer cine o televisión. Y a su vez aproveches y conozcas nuestro hermoso país que verás que es bellísimo. Y aparte de eso también te reencuentras con tu familia. Amén. Espero así sea. Bueno, amén, amén. Pero lo que ha sido muy difícil fue que gente de Venezuela, que no sea mi familia, bueno, me conozca, que sepa que hay un venezolano en Argentina que hace películas, estudia cine. Y bueno, fue muy difícil de hacer eso, pero estamos todavía intentando, haciendo lo que se pueda. Estamos hablando con mucha gente venezolana. Y bueno, poco a poco voy ahí que gente me conozca y bueno. Acá en Nimbodos tuve la oportunidad de conocer a la actriz española Clara Lago. Súper conocida. Me encantó trabajar con ella. La pasé súper bien, muy amorosa. Me encantó compartir tiempo con ella. Bueno, hablando de actrices, quiero recordar que en mi primera película, Distancia de rescate, estuve con Dolores Fonsi, que me trató súper bien y súper espectacular trabajar con ella. Y bueno, súper bien, súper amorosa, súper... Bueno, la pasé súper bien con ella. La adoro. Obvio que sí. Y gracias por darme todo el apoyo que me estás dando. Nuevamente, gracias por todo. Gracias por esta entrevista. La pasé súper bien. Gracias por ver el video.